¿Qué tal, tío? Pronto viajaré a Boston de nuevo. ¿Qué hay de rey? ¿Quién lo cuidará? ¡Apúrate! ¿Qué tipo de lunático nos dejó aquí? Ya no tenemos lugar disponible. Este negociador la convencerá. Se ve realmente feliz. ¡Ah! ¡Listo! ¡A esta altura, uno más no hace diferencia! ¿Y ese quién es? Tú mismo dijiste que se ven felices aquí. Ellos piensan que eres su padre. ¿Quieres probar esto? ¡Me siento como en un spa! ¡Eso es! ¡Sonrían! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!